Hola, buen día y bendiciones. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. Quiere decir que cada persona de la tierra en algún momento sufre opresiones, acechanzas, persecuciones y ataques del infierno, porque todo el mundo está así. Cuando uno viene a Jesucristo, Dios dice que Él nos protege. El maligno no puede tocarnos. Cuando alguien acepta a Cristo en su corazón y comienza a vivir con Jesús, el diablo no puede tocarlo. Entonces, es interesante que la Biblia dice que el diablo realmente existe y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así dice textualmente la Biblia. Entonces, es un peligro moverse sin capacidad de defenderse. Es un peligro cuando las personas viven sin Cristo y no pueden defenderse contra las acechanzas del infierno, que ataca en forma de enfermedades, de vicios, de tentaciones, de espíritus de discusión, de pelea para separar familias, de espíritus de escasez, de fracaso en los negocios, fracaso en proyectos. Tiene mil maneras de moverse. Pero la Biblia también dice, escuche esto, a los hijos de Dios, a los que creen, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Así que por más león que sea, yo te digo que si eres capaz de mantener tu fe en medio de un conflicto, en medio de un problema, en medio de una situación en la que no estás bien, sentís que algo no está bien, te sentís perseguido, atacado, oprimido o lo que sea, resistilo en tu fe. Declará con tu boca y mantené tus pensamientos enfocados en Dios. El diablo no dura mucho en la persecución. Cuando el que él quiere que sea una víctima, es un hijo de Dios, es alguien de fe, no lo va a poder doblegar. Resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Quiero decirles que uno de los placeres más lindos en el mundo espiritual es ver cómo el diablo tiene que obedecer lo que Dios manda y se aleja de tu vida y nunca más te persigue. Yo no sé qué clase de problemas estás viviendo, no sé qué clase de ataques estás entendiendo que vienen desde la maldad, desde el infierno. Pero quiero avisarte que si mantenés tu fe en alto, mantenés tu corazón sólido en Dios y no aceptás ningún tipo de duda y decís, Señor, aunque no vea todavía, voy a creer, vendrá un gran milagro, una gran liberación y Dios va a avergonzar al infierno porque te va a levantar a vos. La Biblia dice que el Señor adereza mesa delante de mí, me prepara una mesa suculenta en presencia de mis angustiadores. Él va a humillar a nuestros angustiadores. No estoy hablando de personas, estoy hablando de situaciones, de espíritus, de demonios que quieren operar y la mano de Dios te va a sostener. Que Dios te bendiga.